¿Qué tal Luis Antonio, Valeria Villalba, amigos televidentes? Son exactamente 6 de la mañana con 12 minutos. De forma exclusiva, ya estamos justo en el lugar exacto donde la madrugada de este domingo dejaron el material explosivo. Quiero graficarles la zona, cómo ha quedado luego de este atentado terrorista. En este punto, yo haga la toma, aquí dejaron el material explosivo. Como lo pueden ver, hay un oramen de aproximadamente 2 metros, según lo que han dicho las autoridades. Y de esta forma amplia, quiero mostrarles cómo quedaron las viviendas. Justo estas dos casas quedaron destrozadas luego de la explosión, luego de la potente explosión. Venga para acá, miren ustedes. En este punto, se encontraba la mujer de 37 años de edad. Luego de escuchar las detonaciones, ella estaba en su cuarto, como lo pueden ver. Tras la detonación, la onda expansiva hizo que la señora salga expulsada, cae a la calzada y muere. En este punto, haga la toma, es donde se encontraba el comedor. Varias personas se encontraban en el punto comiendo caldo de salchicha en horas de la madrugada. Luego de la detonación, se ve ya por completo la destrucción, ¿verdad? Son estas dos casas principales, donde las paredes quedaron prácticamente destruidas. La casa que está a un costado, miren cómo quedaron los techos. Ya a esta hora, ya han pasado cerca de una semana. Los cables han sido cambiados por parte de Senel y también de la empresa de telefonía, porque incluso los cables quedaron colgados. La onda expansiva incluso llegó hasta la parte de al frente. Como lo pueden ver, hay algunas casas que ya han sido arregladas. Miren ustedes, venga para acá, cómo quedó incluso esta puerta. Llama la atención que incluso en esta puerta hay orificios. Serían de proyectiles propinados. Como el material aparentemente estaba en un tanque de gas, en un cilindro de gas, el material del cilindro también traspasó, miren, estas puertas. Hay también daños en las casas al frente. Miren ustedes cómo están. Las paredes, las ventanas, hay destrucción total. Acá hay incluso ciudadanos que están habitando. Por ejemplo, si usted hace la toma, miren ese orificio en la ventana, que es de cemento, en la parte de al frente, haga la toma, por favor, Joey. Hay también orificios. Esto se podría decir que aparentemente serían de proyectiles que fueron propinados por parte de estos sujetos. Si seguimos caminando, también hay destrucción en otras viviendas. Recordemos que son ocho casas que resultaron afectadas. Ya los vehículos que se encontraban acá estacionados ya no están. Recuerdan ustedes que eran tres vehículos con dos motocicletas. Durante la tarde y la noche de ayer ya estos vehículos fueron llevados a los patios de la Policía Judicial como parte de las evidencias que se recabaron en este punto. Los peritos se conocen que se van a quedar algunos días en Guayaquil. Hay resguardo por parte de la Policía Nacional. Agradecemos la apertura que nos están dando los agentes de la policía. Lo que podemos visualizar del otro lado, Joey, haga toma. Hay dos filtros aún, pero ya no hay la cantidad de uniformados como habían a un inicio. Recordemos que ya este domingo se cumple una semana del ataque terrorista registrado acá en la calle 8. Estamos justamente en la zona cero. De forma exclusiva estamos mostrando la magnitud del destrozo. Miren ustedes, son dos casas prácticamente destruidas. En esta casa la señora se encontraba asomada en el balcón porque recordemos que ella primero escuchó unas detonaciones porque los individuos dejaron en este punto, venga yo de para acá, en este punto dejaron el saco con el material explosivo. Como lo pueden ver hay un oramen grande, se habla de dos metros de profundidad. Ya a esta hora hay material de las casas destruidas, por eso se ve tapado. La señora estaba ahí justamente en el balcón. Tras escuchar las detonaciones se asoma, el balcón sale volando, las paredes salen voladas, ella sale expulsada a varios metros y cae en la calzada y murió. Su hijo de siete años que estaba en la parte interna también resultó herido y su madre, que es una adulta mayor, también resultó herida. Es el panorama a esta hora, hoy viernes, miren ustedes cómo quedaron las paredes. Venga para acá, Joe, están cuarteadas. Estas casas no pueden ser habitadas porque miren cómo quedaron. Esto por la magnitud de la onda expansiva. La mayoría de los ciudadanos que no salieron heridos han tenido que irse a otros domicilios por el peligro que representan también estos domicilios. No, sin duda alguna sí preocupa cómo han quedado las viviendas, necesitan ser reparadas. Hay muchos techos de algunas casas que han quedado levantados, producto de la onda expansiva. Se habla de ocho viviendas. Caminemos para acá, miren esta puerta también que es de metal. ¿Cómo quedó? Dañada, obviamente tiene que ser cambiada, destruida. Si caminamos, miren los huecos. Se habla de que estos huecos, orificios, sería porque luego de la detonación, porque el material había sido abandonado en un cilindro de gas, en un tanque de gas, el material metálico luego de la destrucción, impactó en estas casas. También impactaron en los tres vehículos que estaban estacionados y las motos, que ya a esta hora, como lo pueden ver, ya no se encuentran los vehículos, ya no están las motos. Estos vehículos fueron trasladados a los patios de la policía judicial. Luego de que los peritos llegaran a este punto, levantaran todos los indicios necesarios, material de pronto que se pudo recabar, el material que se utilizó para el ataque terrorista en este punto. Estamos de forma exclusiva en la zona cero, justo en el lugar exacto donde la madrugada de este domingo dejaron el material explosivo, causando daños considerables, la muerte de cinco personas y 17 resultaron heridas. Se conoce Luis Antonio y Valeri Villalba, y amigos televidentes, de forma extraoficial, que la madrugada de este domingo se llevaría a cabo la reconstrucción de los hechos por parte de la fiscalía y también por parte de los agentes de la INACET y también de los agentes de criminalística. A esta diligencia judicial también estarían los peritos norteamericanos, que son cuatro. Es la información a esta hora cuando son seis de la mañana con 19 minutos. En estudios hay más compañeros. Siguen ustedes.